este mismo año. Así que, señor Portillo, bienvenido a la Red Vista, me da muchísimo gusto recibirlo y que nos dé este tiempo pues para platicar de todo un poco. Muchas gracias Juan José por la invitación y aquí estamos en la disponibilidad de hablar de lo que sea necesario hablar. Pues muchísimas gracias. Mire, dentro de sus principales logros fue que la canasta básica se mantuviera estable y pues no hubo un incremento exagerado. ¿Cómo se logra eso? Sí. Lo logré a medias, ¿verdad? Uno debe ser autocrítico, debe reconocer y hablar de sus aciertos, pero también de los desaciertos. Yo tenía siempre la claridad, aunque no la tuve toda la vida, porque cuando estudié economía, estudié la economía marxista, estudié la economía de planificación económica, de la planificación centralizada, de que el Estado tenía que ser propietario de todos los medios de producción, eso lo dejé. Cuando yo llegué a ser miembro de la Junta Monetaria, empecé a abrir mi mente a los nuevos vientos económicos del mundo, y entonces sabía que un gobierno que no se preocupa por la alimentación de la gente, está fallando en uno de sus objetivos principales. abastecer a la población, pero sobre todo que haya competencia para que pueda haber buenos precios y no haya grandes aumentos en la canasta básica. Puedo tomar esa respuesta, señor Portillo, como que el gobierno actual y los últimos están fallando, porque la canasta básica va en aumento y parece como que no va a haber quien la detenga. Así es. Cuando Juan José, cuando te digo que fue a medias, es porque la canasta básica se mantuvo, primero la gente percibió que había una mejoría en su ingreso, porque aumenté los salarios mínimos, como ningún gobierno lo ha hecho en toda la época democrática. Sumando los cuatro años, yo aumenté 80% el salario mínimo en el campo y en la ciudad. Ese es un elemento, la gente tenía capacidad de compra. Pero el segundo elemento es, ¿cómo hacer que los precios no aumenten? Abriendo los mercados a la competencia. Por ejemplo, yo me reuní con los azucareros y les dije, señores, ustedes están incrementando, yo me faltaba una semana para tomar posición y aumentaron 14% la libra de azúcar. Entonces, ¿qué hice? Abrí el mercado, abrí el sistema para que viniera azúcar de otro país y vino azúcar de Cuba y entonces no pudieron aumentar un centavo la libra de azúcar en los cuatro años. Pero lo mismo pasó con el pollo. Permití que entrara pollo acero, arancel, cemento, fertilizante, harina. O sea, le hizo un frente a los monopolios. Le hizo un frente a los monopolios.